Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana Recibimos a Nathalie Jerez Nathalie es periodista, muchos periodistas le conocen Un buen día Nathalie nos dijo Bueno señores necesito un riñón Y desde entonces yo creo que ya han pasado dos años Tres años En enero En enero Nathalie comienza un proceso de diálisis Que ha ido incrementándose Nathalie requirió sangre La sangre más difícil de encontrar Eso hubo que hacer una campaña en las redes sociales Videos Sí, videos, todo pedir esa sangre ¿Qué ha sido de este proceso Nathalie? Que cambió tu vida y también es bueno para que la gente cree conciencia Sobre qué podemos hacer Porque la donación de órganos por ejemplo Y un riñón la gente lo puede donar incluso vivo No está contemplado en nuestro imaginario No, no lo está E incluso no lo está para muchos pacientes Con deficiencia renal Insuficiencia Que deciden amarrarse a la máquina de por vida Que prefieren la diálisis tres, cuatro veces por semana Cuatro horas A someterse a la cirugía de trasplante de riñón Por el miedo y hasta ahora por los costos Porque sobre todo para trasplante de riñón Además de conseguir el donante Que ya es bastante difícil Hay que tener el dinero para cubrir O había que tener, vamos a decirlo Para cubrir la cirugía del donante Si es un donante vivo Una cirugía hasta el momento Cuesta ochocientos mil pesos En un centro privado Wow Me parece que en uno de los lugares donde es más barato Aunque usted no lo crea Es en Sedimat Que anda por los seiscientos mil pesos Ok Pero quien anda reuniendo Ochocientos mil pesos O seiscientos mil O seiscientos mil Con una enfermedad tan costosa La insuficiencia renal Trae consigo cambios emocionales Cambios en la familia Es como un huracán que entra en tu vida Te cambia la vida Te la cambia por completo Tú y yo que somos amigas Tú sabes que desde que me detectaron El problema Mi vida cambió completamente Bueno un día tú me llamaste por teléfono ¿Qué estás haciendo? Y te dije Tengo varias semanas encerrada en mi habitación Y solo salgo a trabajar Porque uno se retira No puedes tomar alcohol Que es lo de menos No puedes consumir líquidos Estás en una reunión con amigos por ejemplo Y todo el mundo está tomando Aunque sea café con leche Y tú tienes que Aguantarte Administrarte Pero además hay un cambio emocional Emocional Uno se convierte en otra persona Y en mi caso No sé si para bien o para mal Pero he cambiado muchísimo Me lo dijo recientemente un familiar Que vino a una cirugía que yo tenía hace poco Me dijo tú no eres la misma persona que yo conocí Por muchísimas razones En mi caso mi enfermedad Se llevó un matrimonio de 14 años Y yo entiendo que tuvo mucho que ver con mi enfermedad Yo me encerré Yo me deprimí Yo dejé de darle importancia A cosas que normalmente eran las importantes en mi vida Un paciente renal que entra a diálisis Por primera vez Es una sala de batalla Es una zona de guerra Y tu enemigo es esa máquina A ti te están dializando tres veces a la semana Tres veces a la semana Cuatro horas cada vez Sí, yo entro a las seis y media Tú eres candidata a que tengamos un trasplante de riñón Sí, todavía lo soy Todavía lo eres Porque llega un momento que ya no Llega un momento en que tu cuerpo sufre tanto Los embates del proceso Que sencillamente pierdes la oportunidad de hacerte el trasplante Nathalie, hay unos costos que ahora ha reconocido el sistema de la seguridad social Que puede, que ya se, que lo paga Que es por ejemplo Tú dices, ah bueno Edith A ver si Edith es compatible conmigo Entonces paga mi, hasta ahora lo estabas pagando Tú tenías que pagarle Lo paga el sistema ¿Cuánto dinero estamos hablando? El Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución Y en esa resolución indica que la ARS En la que yo estoy, por ejemplo Debe asumir la cobertura de la cirugía De la persona que me va a donar Ya sea paciente vivo O ya sea trasplante cadavérico Que también tiene costos Trasplante cadavérico De personas que tienen muerte cerebral Y que los familiares Autoricen Autorizan en un acto que se ha definido Como uno de los actos más grandes de amor Hacia otro ser humano Porque tú donas los órganos de un ser querido Que ya no vas a volver a ver Y es importante que hablemos Quizás incluso tengamos que hacer un programa de eso Para hablar de la donación de órganos aquí Porque no existe En República Dominicana No hay una cultura No hay una cultura de donación No la hay Los familiares de personas que Que tienen accidentes Por lo general que hay muerte cerebral Se niegan Aunque esa persona haya dicho que es donante Y es algo en lo que debemos Insistir Sobre todo perseverar Para que haya legislación Al respecto Quizás no podamos obligar Porque es inconstitucional Según me comentó una diputada Que el dominicano nazca siendo donante Como ha pasado en otros países Pero pudiéramos hacer una campaña para animar Exacto Animar a la gente Porque quizás la gente no conoce Que usted no va a hacer nada con ese órgano Incor tiene una campaña Pero entiendo que faltan recursos Entiendo que debemos unirnos Y es el plan que tengo A partir de la búsqueda de sangre Solo para una cirugía Y de que estoy contra el tiempo ya ¿Tú estás contra el tiempo? Ya A partir de los tres años ya yo estoy contra el tiempo Natali ¿Tienes expectativas de conseguir el riñón? Próximamente ¿Tienes alguien que se ha ofrecido donante? Tengo un primo Con el cual voy a comenzar A probar Lo que dice la resolución Nadie lo ha hecho todavía Tengo una duda Pregunté en el consejo Hablé con personas del consejo Y hay una Debe haber una ordenanza Que indica a Cisarril Que debe armar el muñeco Para que este proceso se dé Ojalá lo armen Tienen 120 días Para hacerlo Tienen un tiempo Están corriendo esos 120 días Y mi primera pregunta es Mi primo No tiene seguro médico Lo cual no importa Porque mi seguro lo va a cubrir Pero cuando comienza El acompañamiento De la ARS Desde que yo voy con mi primo A probar si es compatible Esa prueba Cuesta entre 30 a 40 mil pesos Tantas veces Tú lleves a una persona O sea si tantas veces Te prueben 30 ¿Ya tú te has probado Con otra gente? No No lo he hecho todavía Porque se me presentó El problema que tuve Y Eso fue otra historia Que luego le contamos Si Dos tumores Sí Dos tumores En medio En medio del proceso Y aquí estoy Natalia ha sido una batalladora Yo Natalia te puedo decir Que quisiera en este día Comenzar una jornada Como que Hiciéramos aquí Aunque sea una vez al mes Contigo a la cabeza Vamos a hacer una campaña Vamos a dedicar Digamos Que Los cuartos viernes De cada mes A que Traigamos aquí Gente En el camino Tú has visto morir compañeros Porque te vi escribir Sobre eso Lo que viven los pacientes Lo que te digo De un campo de batalla Al lado de ti En una máquina Hay compañeros Por ejemplo La semana pasada Un señor al que le tengo Mucho cariño De repente El corredero A revivirlo Con desfibrilador Que desfalleció Y entonces Es tan simple Que tú te ves reflejada En esa situación Y es una situación Que vive una parte De la población dominicana Y que nosotros No conocemos Esta gente que se idealiza Que nos da el sistema público Que nos da las R.S. Cómo podemos ayudar Cómo es el sistema De trasplante La atención del personal Que es vital También Yo estoy aquí sentada Con mi pelo largo Tengo que decirlo Por las enfermeras Que me han acompañado Estos tres años En Sedimat Que hay veces Que me han maquillado Porque saben Que yo voy a trabajar Y voy para un sitio Entonces esas mujeres No es un tema de salario Son personas Que entregadas Entregadas Desde que llegan contentas A las seis de la mañana A hacerte la vida fácil Bueno Natalie Mira Estamos terminando Te propongo Cada viernes El cuarto Viernes Vamos a acordar Que viernes Y luego se lo comunicamos Vamos a hablar de eso Y tú lo armas Tú eres periodista Entonces házlo como un ejercicio Y lo hacemos aquí En La Cosa Comuna Perfecto Lo agregamos en la red Y vamos a que la gente Sepa además Que donar un riñón Es un acto de amor Y que no va a perder tampoco También eso A los que están viviendo Gracias a Natalie Jerez Que nos introduce Así a un mundo Que a veces no conocemos También para tener Una comprensión De lo que le pasa A gente que está Al lado nuestro Y que a veces ignoramos Mañana es otro día A las once de la mañana Tenemos esta cita Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos